Vamos a ver la hipocalcemia. Hipocalcemia va a ser una disminución de la concentración de calcio en la sangre. Primero vamos a ver causas de hipocalcemia. En el siguiente video vamos a ver, o en los siguientes videos vamos a ver más específico algunas patologías. Vamos a ver diagnóstico y tratamiento dependiendo de la causa específica. Entonces, hipocalcemia puede ser porque el paciente tenga hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo. Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Puede ser porque el paciente tenga, se le haya hecho una resección de las glándulas paratiroideas, en cuyo caso va a tener una disminución de la paratormona. Puede ser que el paciente tenga pseudo-hipoparatiroidismo, que es un tipo de resistencia a la PTH. Puede ser que el paciente tenga pseudo-hipocalcemia. Esto es, el paciente va a tener una disminución de la albumina y por tanto va a tener una disminución del calcio total. Pero esto lo vemos más específico en el siguiente video. Otra cosa es que el paciente tenga deficiencia de la vitamina D. Deficiencia de vitamina D puede ser porque el paciente no esté absorbiendo la vitamina D. No esté absorbiendo la vitamina D. Porque el paciente tenga falla renal. Tenga falla renal en donde no pueda hacer la conversión a la forma activa de la vitamina D. Porque tenga falla del hígado. En donde igual no pueda hacer un paso antes para activar a la vitamina D. Esto es lo mismo más específico en la sección de bioquímica. O puede ser porque el paciente tenga hipomagnesemia. Y la hipomagnesemia puede ser, por ejemplo, porque el paciente tiene alcoholismo. Porque entonces está desnutrido. O puede ser porque el paciente no esté absorbiendo el magnesio. Puede ser porque el paciente tenga alcalosis. Y puede ser porque el paciente tenga falla renal. Pero no per se porque no se convierta en la vitamina D a su forma activa. Sino porque eso va a terminar con un aumento del fosfato. Pero causas así más específicas ya lo vemos en los siguientes videos. Entonces, causas son hipoparatiroidismo. Resección de las glándulas paratiroideas. Que esto es una complicación de restricción quirúrgica de glándula tiroides. O puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga deficiencia congénita de la paratormona. Y esto es, por ejemplo, el síndrome de Diorge. Puede ser por pseudohipoparatiroidismo. Que es un tipo de resistencia a la paratormona. Puede ser por pseudohipocalcemia. Que es por una disminución de la albúmina. Puede ser por deficiencia de vitamina D. Que es porque no se absorbe bien. Por falla renal. Por falla del hígado. O por no exposición al sol. Puede ser por hipomagnesemia. Que esto es, que el paciente esté desnutrido. Ya sea porque literal está desnutrido y no come. O porque está consumiendo otra cosa que es el alcohol. Y entonces se la pasa tomando alcohol. O la otra es porque no está absorbiendo el calcio. La otra es pacientes que tienen alcoholosis. O falla renal porque eso nos aumenta el fosfato. Y la otra que me falta mencionar. Es que el paciente no esté absorbiendo grasa. Porque si no absorbe grasa, no absorbe vitamina D. Y aparte de que no absorbe vitamina D, la grasa que se queda en el intestino se une con el calcio. Y entonces el calcio se tira en las heces. Esas son las causas. En los siguientes videos vamos a ver más específico por qué esto termina con hipocalcemia. Vamos a ver cómo se presenta el paciente. Entonces, síntomas. El paciente va a tener signo de Chebustec. Signo de Chebustec. Esto es al paciente. Este lo vamos a palpar ligeramente en frente de la oreja. Esto es para tocar el nervio facial. Entonces, lo hacemos así. Y vamos a estimular al nervio facial. Entonces, estimulación del nervio facial. Esto va a ser que el paciente haga contracción de los músculos faciales y contracción del labio superior. Contracción de los músculos faciales y del labio superior. Eso es el signo de Chebustec. Signo de truso. Truso. Esto es, al paciente le vamos a hacer como si le tomáramos la presión. Entonces, insuflamos el manguito. Lo tenemos que insuflar a más de la presión sistólica. Más de la presión sistólica. Y mantenernos ahí como por tres minutos. Y el paciente va a hacer contracción. Contracción de las articulaciones metacarpofalangicas. Y va a hacer extensión de las articulaciones interfalangicas. Entonces, las articulaciones metacarpofalangicas. Aquí están los huesos del carpo. Aquí están los metacarpianos. Y aquí están las falanges. Entonces, metacarpofalangicas son estas articulaciones. El paciente va a hacer contracción de esas articulaciones. Y va a hacer extensión de las interfalangicas. Entonces, estas son articulaciones interfalangicas proximales. Estas son articulaciones interfalangicas distales. Proximales. Distales. Entonces, el paciente va a hacer contracción de las articulaciones metacarpofalangicas. Y extensión de las articulaciones interfalangicas. Entonces, el paciente va a hacer esto. Cuando le estamos tomando la presión, el paciente va a hacer así. Y eso es signo de truso. Eso es clásico para hipocalcemia. Y lo otro es el paciente va a venir con síntomas neurológicos. Síntomas neurológicos. Como es, el paciente va a tener estado mental alterado. Y vamos a tener hiper excitabilidad de los músculos. Entonces, el paciente va a venir con tetania. Va a tener calambres. Va a tener calambres. Va a venir con contracción de los músculos. Así es como se va a presentar el paciente. Ahora vamos con diagnóstico. Entonces, esto igual va a quedar más claro en los siguientes videos. Pero para el diagnóstico tenemos que medir. Tenemos que saber cuál es la concentración de calcio. Tenemos que saber calcio libre. Tenemos que saber calcio total. Tenemos que medir la concentración de albumina. Porque ya vemos que la albumina afecta el calcio. Entonces, aquí. Esto lo vemos en el siguiente video. Pero hay una corrección. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos cambios en la albumina? Para saber cuál es la verdadera concentración de calcio. Entonces, nada más hay que saber que hay que hacer una corrección. Dependiendo de que tenemos cambios en la albumina. Pero esto lo dejo para el siguiente video. Lo otro es, hay que saber la concentración del fosfato. Fosfato. Y la vitamina D. Y la paratormona. Entonces, hay que saber cómo están estos valores. Ahora, el diagnóstico, pues literal, lo estamos viendo con una disminución de la concentración de calcio. Ahora, si es el caso en el que tenemos la combinación de un aumento de la concentración de, perdón, un aumento de la concentración de fosfato. Entonces, como diagnóstico diferencial, va a ser que el paciente tenga hipoparatiroidismo o que tenga pseudohipoparatiroidismo o que tenga falla renal, falla renal crónica. O que el paciente tenga destrucción del músculo esquelético. Si es que tenemos fosfato alto y calcio bajo. Si tenemos calcio bajo y aparte fosfato disminuido. Entonces, como diagnóstico diferencial, vamos a tener, el paciente tiene deficiencia de vitamina D. Y entonces ya, sea cual sea la causa de deficiencia de vitamina D. Que no se expone al sol, que no consume vitamina D, que tiene mala absorción, que tiene falla renal o que tiene falla del hígado. Así. Entonces, más o menos así está el diagnóstico. Y ahora vamos con tratamiento. El tratamiento depende de la causa. Entonces, tratamiento. Tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tiene hipoparatiroidismo, hipoparatiroidismo, entonces le vamos a dar calcio y también le vamos a dar vitamina D. Le vamos a dar vitamina D en la forma ya activa. Entonces, la vitamina D nosotros la consumimos en la forma no activa. Y adentro del cuerpo la convertimos a la forma activa. Cuando el paciente tiene hipoparatiroidismo, le vamos a dar calcio más la forma activa de la vitamina D. La forma activa de la vitamina D se llama calcitriol. Si es un paciente que viene con falla del hígado y por eso tiene deficiencia de la vitamina D, le vamos a dar 25-hidroxicolecalciferol. Estoy igual y queda más claro en la sección de bioquímica. Si el paciente tiene falla renal, entonces le vamos a dar 1,25-hidroxicolecalciferol. Esta es la forma activa de la vitamina D. Esta es la forma activa de la vitamina D. Entonces, 1,25-hidroxicolecalciferol es lo mismo que calcitriol. Ahora, si es un paciente que no está absorbiendo la vitamina D, le damos colecalciferol, que es la forma inactiva de la vitamina D. Porque aquí lo que pasa es que el paciente no lo está absorbiendo, entonces hay que darle más. O si es un paciente que no la consume, pues hay que darle. Pero le damos en forma de colecalciferol, que es la forma inactiva, y ya él mismo la va a convertir. O le podemos dar ergocolecalciferol, que también es una forma inactiva de la vitamina D. Este se llama D3, colecalciferol se llama D3. Ergocolecalciferol o ergocalciferol se llama D2. Y más o menos, ese es el tratamiento. Ya vamos a ver etiologías más específicas en el siguiente video. O sea, por qué son causas de hipocalcemia, también por qué tenemos esos estudios de laboratorio, cuál es la corrección para el cálcio cuando tenemos hipoalbuminemia, y por qué damos esos tratamientos. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias. 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 Gracias.